No quiero perder Las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar Las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar Los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar Haré lo que me pidas Haré lo que me pidas Viviré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí están mis manos Aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí están mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Mi dedo está lleno de tu bendición Mi dedo está lleno de tu bendición Al hermano que toque bendito será Al hermano que toque bendito será Mi dedo está lleno de tu bendición Mi brazo está lleno de tu bendición Al hermano que abrace bendito será Hermano que abrace bendito será Mi brazo está lleno de tu bendición La gente que alaba al Señor Es esta gente que alaba al Señor Es esta gente que tiene gozo, que tiene fe y que alaba al Señor Es esta gente que tiene gozo, que tiene fe y que alaba al Señor Mano arriba, mano abajo, moviendo de lado a lado Mano arriba, mano abajo, moviendo de lado a lado Es esta gente que alaba al Señor Es esta gente que alaba al Señor Es esta gente que tiene gozo, que tiene fe y que alaba al Señor Es esta gente 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 que tiene gozo, que tiene fe y que alaba al Señor Cabeza arriba, cabeza abajo, moviendo de lado a lado Cabeza arriba, cabeza abajo, moviendo de lado a lado Es esta gente que alaba al Señor Es esta gente que alaba al Señor Es esta gente que tiene gozo, que tiene fe y que alaba al Señor Esa es la gente que alaba al Señor Esa es la gente que tiene gozo, que tiene fe y que alaba al Señor Tú que buscas la paz, la paz, la paz, la paz, la paz verdadera Y en el mundo del mal no lo vas a encontrar Tú que buscas la paz, la paz, la paz, la paz verdadera En el mundo del mal, no lo vas a encontrar Solo en Cristo Jesús, Él te puede dar De la fuente divina, de la paz Solo en Cristo Jesús, Él te puede dar De la fuente divina, de la paz Que buscas amor, 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 amor verdadero En el mundo del mal, no lo vas a encontrar Que buscas amor, 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 amor verdadero En el mundo del mal, no lo vas a encontrar Solo en Cristo Jesús, Él te puede dar De la fuente divina, del amor Solo en Cristo Jesús, Él te puede dar De la fuente divina, del amor Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo te alabo con mis manos Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma Y si me faltan los pies, yo te alabo con mi voz Y si me faltan los pies, yo te alabo con mi voz Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Él Mira lo que hizo en mi Jesús Mira lo que hizo en mi Jesús Viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él